Tiene la cosa más bellas Lo que añora y alegra mi vida en cada amanecer Tienes corazón de ángel Adoro el color de tu piel y tu rostro angélicas Tienes corazón de ángel Adoro el color de tu piel y tu rostro angélicas Y en Ibagué, Juvia Quevedo, un amigo de verdad Para ti yo construí el más lindo pedestal Ahí llevas en tu alma los cielos, ilusión del alma mía Te amo de noche, te extraño de día Eres mi única alegría Tienes corazón de ángel Adoro el color de tu piel y tu rostro angélicas Tienes corazón de ángel Adoro el color de tu piel y tu rostro angélicas Roberto Guerrero Escucha tu inspiración Música Yo soy el cautivo tuyo Tienes corazón de ángel Como la luz hacia el sol Alimentas mi alma mujer Con tu bello rostro angélicas Alimentas mi alma mujer Con tu bello rostro angélicas Tienes corazón de ángel Música Adoro el color de tu piel y tu rostro angélicas Tienes corazón de ángel Tienes corazón de ángel Adoro el color de tu piel y tu rostro angélicas Música Música